Taiwán pertenece a China. Estados Unidos no está en posición de apuntar con el dedo a China. Las tensiones en el Estrecho de Taiwán fueron causadas por los intentos del Partido Progresista Democrático de solicitar apoyo estadounidense a sus intentos separatistas y por algunos en Estados Unidos que intentan contener a China en el nombre de la paz y la estabilidad regionales. Si Estados Unidos realmente quiere mantener la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán, debería adherirse inequívocamente al principio de una sola China y oponerse a los intentos separatistas en Taiwán bajo cualquier pretexto. El mundo se ha pronunciado en favor de la justicia.